Hola, pero muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el botiquín necesario, lo básico que necesitas para irte a vivir solo. Yo sé que los jóvenes muchas veces no nos preocupamos por eso, pero tenés que llevarte lo indispensable para tener en tu nueva casa. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura, farmacéutica, y en este canal vas a encontrar información sobre farmacia. Todas las dudas frecuentes que tenés cuando vas a la farmacia y también sobre farmacia natural. Así que te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que te avise cuando haga un nuevo video. Botiquín básico para cuando te independices. Primero y principal les voy a hablar sobre el botiquín, propiamente dicho, cómo tiene que ser y dónde tienen que guardarlo. Segundo, qué medicamentos tener y qué utensilios básicos para accidentes domésticos que puedes llegar a utilizar más. Por último, les voy a dar un paratips de cómo ahorrarse dinero con cosas que pueden utilizarse para varias cuestiones a la vez. Entonces, ¿qué pasó? Que una amiga me contaba que se había independizado y que no sabía qué tener en el botiquín. Entonces me pareció un tema interesante consultar con otros amigos. Y me encontré con que hay gente que no sabe ni qué tener en el botiquín, no tiene ni le interesaba tener el botiquín. No sabía cuál era la importancia de tener un botiquín. Y sobre todo las cosas que nunca había ido a la farmacia porque siempre van los padres o etc. Entonces, me pareció importante aclararles el tema. ¿Por qué es importante tener el botiquín? Lo importante es que vos no tenés que ir a la farmacia corriendo por cualquier cosa, cualquier hora. La farmacia es un servicio de urgencia, pero lo que podamos ayudar en tener en casa es lo ideal no salir a la farmacia a las 4 de la mañana por un ibuprofeno. Bueno, entonces, cuestión que nos puede salvar de muchas cosas. Luego, poder tratar una herida que es hospitalizable, que es peligrosa, una quemadura, antes de ir a urgencias o hasta que llegue a urgencias. Es importante poder hacer algo antes de llegar. O por lo menos, tener lo básico para antes de que llame al médico a hacer alquín. ¿Cómo tiene que ser? El botiquín puede ser simplemente una caja. Una caja que diga botiquín, o sea, que hay que rotularlo y que todos, los de la casa, sepamos dónde están ante una urgencia. Segundo, tiene que tener los números de teléfono de urgencias, porque uno cuando tiene la urgencia se bloquea y a veces no sabe cómo actuar. Entonces, lo importante es que peguemos en una hoja, en la tapa, adentro o por fuera, todos los teléfonos de urgencias que podemos llegar a necesitar. Números de hospitales, etcétera, médicos, privados, a personas a las que solicitaríamos ayuda en caso de emergencias varias. Por otro lado, tener esta caja guardada en un lugar al abrigo de la luz, de las variaciones de temperatura, humedad, etcétera. Es decir, no en la cocina, no en el baño, porque son lugares donde hay cambios de temperatura, hay humedad, etcétera. Entonces, lo voy a poner en un lugar donde puede ser un armario, un mueble, en una habitación, que no le da el sol, que está guardado, que no está al alcance de los niños, pero que sepamos todos dónde está y está protegida. La idea es que todos los medicamentos, utensilios que tengo dentro, no sufran degradación o variaciones por el tema de estos factores externos que lo pueden degradar. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a qué tipos de medicamentos tengo que tener en el botequín para las urgencias. Lista de medicamentos que puedo tener. Lo básico, es decir, voy a tener medicamentos para la fiebre, puede ser esto paracetamol, ibuprofeno, los dos sirven para la fiebre, dipirona, depende en qué país se sigue vendiendo y en otros no, aspirina, también para la fiebre. Esto es básico, como para tratar los primeros síntomas. Luego, medicamentos antiinflamatorios y para el dolor. Para el dolor puede ser paracetamol, también ibuprofeno, aspirina. Para la inflamación puede ser ibuprofeno o diclofenac o, por ejemplo, diclofenac, naproxeno. Esto me refiero a inflamación cuando hay un golpe o cuando hice un esfuerzo, un dolor de espalda, un dolor muscular. Luego, medicamentos que nos sirvan para tratar cuestiones como estreñimiento o diarrea, o sea, las dos contrarias. Si fuera en el caso de estreñimiento, lo que yo les aconsejo es algo más bien, si no son personas que tienen siempre estreñimiento, es decir, es algo eventual, muy raro. Empezar con lo más básico, como por ejemplo, puede ser algún vaselina líquida, que es apta para consumo, o puede ser algo natural, como la cáscara sagrada. Puede ser algo como los chicles laxantes o botas con picosulfato de sodio. Esa es la fórmula como para que ustedes la puedan pedir en cualquier país donde vivan. Que es lo contrario, a veces con cosas que nos hicieron mal, intoxicación. Las diarreas, lo importante es tratarlas mientras estemos en casa, con buena, buena hidratación y dieta que sea astringente. Pero, a veces ayuda a tener algún comprimido de carbón activado, que es para tratar la diarrea, o loperamida, que también actúa bastante rápido. Otra cosa puede ser la crema de dismuto, que es también muy buena porque regenera bien las paredes intestinales. Esas son opciones para diarrea. Después al final les voy a dar un par de tips de cómo borrarse o qué sería lo más económico para armar un botiquín por las dudas. Luego les recomendaría tener algo como antigripal, algo para los síntomas gripales, que a veces no solamente son fiebre o dolor de garganta, inflamación, sino también congestión nasal, etc. Les recomiendo tener antigripales que tengan en su formulación descongestivos y antihistamínicos. Vienen con posiciones, digamos, con medicamentos compuestos, con varios componentes, como cafeína le agregan, paracetamol, cafeína, pseudoefedrina, clorfeninamina. Y varios componentes que pueden ayudarles para la congestión y para la inflamación, dolor de cabeza y fiebre, en el caso de tener todos estos síntomas en un refrío. Y que son de venta libre. No todos tienen todos los componentes, pero sí, si ustedes leen la composición, siempre les digo que me gusta educarlos a los pacientes para que aprendan a elegir qué es lo que están tomando. Más allá que ustedes no van a ser expertos ni farmacéuticos ni médicos, pero sí uno saber qué es lo que está tomando. No dejarme guiar solo por la publicidad que me dice, toma esta marca. Luego, es importante que tengamos en medicamentos cremas y la más importante es la de quemaduras, porque es el accidente más común en las casas, lamentablemente, con agua. Es un accidente que es muy común. Lo primero y principal del tema de quemaduras es ponerla en agua fría. Voy a hacer un video sobre eso también, si les interesa cómo retorna quemadura ni bien está hecha. Y luego, lo importante también es la crema. Lo importante de la crema es que sea una crema con mucha hidratación y regeneradora de la piel. Nosotros en Argentina usamos mucho una crema que tiene como componentes la sulfadiacina de plata, vitamina A y vitamina E. También ayuda mucho a lo que les decía, a regenerar la piel. Y también se trata con esta crema todo lo que son escaras y otras lesiones superficiales de la piel. Y también tienen lo básico básico que ayuda mucho a hidratación y a refrescar, que es el gel de aloe vera. Luego, hablarles de algo de soluciones desinfectantes que es muy básico para heridas. Puede ser agua oxigenada, puede ser iodopoidona, puede ser solución de clorexidina. Son todos desinfectantes que se utilizan de manera local tópica para desinfectar heridas. También les recomiendo tener algo que sea para antiácido, para cuando cae algo mal, reflujo, resaca, porque es algo muy común en la resaca también, la acidez. Pueden ser sales de fruta, que se las venden comúnmente en frascos o en sobres, monodosis. Puede ser antiácidos masticables, que también son fórmulas muy básicas. Hay marcas muy baratas, que no necesariamente tienen que ser las de la tele. Y por último, recomendarles que tengan algún antialérgico, antihistamínico, se dice, en comprimidos como loratadina o difenidramina, dependiendo qué es lo que más les afecta. O si realmente les afecta en algún momento, la difenidramina nos puede ayudar mucho y salvar cuando existen reacciones alérgicas por picaduras o por algún tipo de alimento colorante. Por ejemplo, pero da un poco de sueño. Y luego tienen la loratadina, que nos ayuda mucho con la época de estornudos, por alergenos de la primavera, los típicos de primavera. Y también picazón en la nariz, la agrimea en los ojos. Ayuda mucho para estas estaciones del año y suele ser lo más frecuente y lo más común. También podrían llegar a tener alguna crema antibiótica para heridas, que luego de desinfectar está bien, está muy bien poder poner alguna crema antibiótica. O alguna crema que sea con una composición compuesta, como las que llevan antimicótico, antibiótico y antihistamínico. Un poco de todo, utensilios básicos que no les puede faltar en el botiquín. Primero y principal, el rey de todos, es el termómetro, porque necesitamos saber la temperatura. Si tenemos fiebre, si no tenemos fiebre, cuándo hay fiebre. Dos, tener gases estériles, para cualquier tipo de curación. Tres, acá les voy dejando la lista, unas tijeras, unos apósitos de cualquier tipo y tamaño, tiritas, curitas, etc. Así como le dicen en algunos países. Tener una venda, una venda tipo cambrick, la básica, la más barata, que es la que tiene textura de de gasa. Que viene ya cerrada, estéril, también para cubrir heridas. De 5 metros, de 3 metros y de ancho de 5 o 7 centímetros. Puede ser, funciona perfectamente. Tener guantes descartables, tijeras. Y por último, esparadrapo o cinta adhesiva para pegar sobre piel o gasas. Es importante siempre tener en casa. Luego les quiero hablar sobre los tips, que esto es lo último que les había dicho. De cómo ahorrar dinero, con un presupuesto básico, para tener un primer botiquín. Y luego ir incorporando cosas. ¿Qué sería lo básico, por precio, que yo pondría en experiencia en el botiquín? Para hacer un botiquín no necesitan más que una caja cualquiera. Mientras le peguen el rótulo que diga botiquín y que le pongan la lista de teléfonos infaltable. Emergencias. Luego. Primero y principal, medicamentos. Primero hablemos. Y luego, utensilios. Los utensilios no vamos a poder ahorrar mucho porque ya resumí bastante en la lista que hice antes. Pero en medicamentos sí que tal vez podemos elegir uno de cada y elegir estratégicamente uno que nos sirva para varias cosas. El rey, primero y principal, es el ibuprofeno 400, que es de venta libre. Todo lo que les voy a hablar es venta libre. Un ibuprofeno 400 porque les va a servir para inflamación, dolor y fiebre. Esto quiere decir, para un dolor de cabeza, dolores menstruales, dolores musculares, dolores por un golpe, por caídas de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Les va a servir para fiebre en caso de resfríos, dolor de garganta, inflamación e inflamación. Como les decía antes, en todos los procesos donde hay dolor, por lo general hay inflamación. Como les decía, dolor de muela, hay inflamación, dolor de músculos musculares, hay inflamación de los músculos. Inflamación por algún golpe, una caída que tuve en el tema de dolores menstruales. Siempre piensen en la mínima dosis efectiva, es decir, que con poco me puedo hacer el efecto que necesito sin tener que ya psicológicamente pensar que voy a necesitar más miligramos, más concentración. Siempre prueben con lo menor. Luego, lo que les recomiendo siempre es tener una crema para quemaduras, porque es un accidente muy usual que requiere en el momento que actuemos, siempre primero con agua fría y luego pudiendo hidratar mucho la piel con la crema que yo les decía, por lo menos en lo personal, en Argentina se utiliza mucho. Es la sulfa de acina del plátano más asociado, porque se utiliza para todo tipo de heridas o lesiones en la piel superficiales. Les ayuda a regenerar muy bien la piel, como raspaduras, quemaduras, tatuajes, escaras. Entonces es muy recomendable siempre tenerla en el botiquín de casa, también en quemaduras solares que son muy fuertes, ¿no? Esta crema nos sirve para todo eso. Luego, en medicamentos seguimos. Les recomiendo, nunca les falte algo para diarreas, porque es algo muy molesto que nos impide a veces salir a comprar corriendo y necesitamos resolverlo, porque tenemos que ir a trabajar, estudiar, etc. Entonces, un diarreico siempre está bien tenerlo y no hace falta que sea ninguno caro. Tanto el loperamide como el carbón activado no son caras. Consulten a la farmacia cualquiera de las dos fórmulas y elijan la que mejor esté de precio. Luego, les recomiendo siempre tener algún antiácido, porque es muy molesto también cuando comen de más y eso les provoca acidez. Hay antiácidos económicos de monodosis o masticables que se pueden guardar y tienen vencimientos largos. Y por último, algún tipo de desinfectante de heridas, obviamente, eso es básico también. También, ¿qué puede ser la oxigenada? Que es la más básica de 10 volúmenes, es lo más barato. Recomendarles que, según sus debilidades, es decir, cada uno conoce su cuerpo, adapten lo que les fui diciendo a los necesarios. Yo no soy de diarreas, pero soy de estreñimiento. Bueno, priorizo el estreñimiento. Eso lo sabe cada uno en su cuerpo, que es lo más usual en uno mismo. Y si tienen alguna duda, me la pueden dejar en comentarios o ir a farmaceuticanatural.com donde tengo este blog, esta entrada, como una entrada de blog, este tema mucho más desarrollado. Finalmente, decirles que el tema de utensilios, una tijera siempre tenemos, eso es muy básico que lo tengan. Un par de guantes de látex también, o un par de polietileno, si puede ser polietileno, mucho mejor. Tener siempre gasas, esparadrapo, la venda, tener la solución fisiológica, porque sirve para lavar las heridas. Y las tiritas o los apósitos también. Esto es como que es más difícil ahorrarse el dinero, porque son cosas básicas que siempre utilizamos y está en todos los botiquines para curar cortaduras o heridas cortopunzantes, raspaduras, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, espero que este video les haya servido. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita en caso de que les avise que subí otro video. Y que en comentarios me dejen si tienen ustedes un botiquín, si tienen la lista de los teléfonos de emergencias pegados. Muchas gracias por haberme visto, gracias por estar ahí. Les mando un beso grande y nos vemos en un próximo video.